con ATV Noticias y atención porque la investigación del atraco suscitado en la zona de Sopocachi tuvo resultados aprendiendo a cinco delincuentes quienes estarían involucrados también en el robo de un vehículo. Estas cinco personas aprendidas habrían suscitado el robo en la zona Sopocachi el 9 de febrero llevándose 40 mil dólares de una casa de cambio. Ahí podemos verificar en imágenes cómo es interceptado el vehículo de librecambista por el vehículo de color blanco donde se baja una serie de sujetos y proceden a atracarlo. Este librecambista para acudir a su fuente laboral utilizaba dos rutas alternas para trasladarse de su domicilio hasta su fuente de trabajo. No obstante, ya habría sido seguido por más de siete días y viendo su trayecto. Así también se pudo colectar una serie de indumentaria con la cual presuntamente utilizaban para cometer hechos delictivos. Tras la investigación se pudo dar con esta organización criminal quienes operaban de la siguiente manera. Por tanto, estamos hablando de la señora Ana Claudia Quispe Condori, que era la persona que frecuentaba seguido, la dama de compañía que frecuentaba con el propietario del vehículo blanco que acabamos de mostrar en imágenes. Así también uno de los autores intelectuales de estos dos robos sería el señor Alias El Castro y dentro de la planificación tendrían dos personas más que sería el señor Franz Héctor Quevedo Escobar y el señor Marco Antonio Escobar. Estas tres personas también habrían participado, dos de ellas, ya precisamente en el robo del motorizado. Así también una persona cómplice de estos sujetos sería la señora Gabriela Brañez Choque, que sería una de las parejas de uno de los atracadores. Finalmente, una de las personas que se suma ya al atraco de librecambista sería el señor Carlos Antonio Solís Álvarez. Los mismos deben someterse ante la justicia por robo agravado. Gracias. 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 Gracias.